Te traje algo. Gracias. ¿Es un cofre de casamiento? Sí. ¿Para quién? Una chica. ¿Pero a quién? La chica con quien me casaré. Sí. ¿Y tú qué haces aquí? Hice un postre en honor a mi madre. Se lo ofrezco a los vecinos. Que Dios te lo pague. Gracias. 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 No voy a apoyar el pie. Entonces, ve despacio y con cuidado. No te vayas lejos, te puedes perder. Estaremos bien. Bueno. Haz una lista de lo que se necesita hacer primero. No empezar a trabajar mañana. Dile los documentos que hacen falta tener. Foto, certificado de domicilio y verificación de antecedentes. Para domicilio, ya arreglaremos algo. Aún no tienes en dónde quedarte, ¿verdad? Me estoy quedando en un hotel. Quédate ahí por un tiempo. Tiene que firmar aquí, en las partes subrayadas. Le hicieron un lavado de estómago. Ahora está en el hospital. Se quedará en observación hasta mañana. ¿Quién te contó eso? Lo llamé ayer y no me contestó. Cuando llegué a casa en la noche, lo volví a llamar. Entonces su madre contestó. Se oía muy alterada por el teléfono y me decía... Mi pobre hijo Buran se siente mal y se desmayó. Aún no lo puede superar. Sí, yo pensaba que Kerimi iba a ser una amenaza para nosotros. Espero que se vaya del país lo más pronto posible. Necesito hacer algo, primo. Oye, ¿tu papá vendrá a la oficina? Estuvo con mamá, irá pronto. Manejé camiones en el servicio militar. Eso es bueno. Bien. Pero necesito una licencia para camiones. Seguro habrá entrenamiento previo. Puedes usar nuestros camiones. Ya regreso para que terminemos con el papeleo. Él vendrá. Está bien. Buenos días. Hola. Munil, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien. Estaba a punto de llamarte. Enseguida regreso. Está bien, gracias. Es el obvio de la chica. ¡Chist, cállate! ¿Pero qué hace? Entiende, tenía que hacerlo. ¿Mi tío sabe de esto? Sí, lo sabe. ¿Se anima hasta aquí? Sí. ¿Sí? Tí, cállate. Lo conocí. ¿Sí? ¿拜 anytime? Lo conocí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.